Música Momento Barrio empezó con que fueron haciendo talleres, en los liceos salíamos salidas didácticas, a preguntar a la gente que le parecía un barrio Casavalle o las personas con su vestimenta, etc. Y bueno, después hablamos como para hacer un grupo de organizadores de burices para el barrio y estuvo buena la idea y nos copó. Por mi parte yo iba cuando todavía no éramos de tu barrio, que fue a los primeros talleres de liceo, que hacían talleres también de género. Y fui a una salida y después no tuve más oportunidades de hacer talleres como de tu barrio, pero siempre estaba en el ámbito del liceo en el que estaban ellos y me saludaban y siempre tenía amistades que me hablaban. Y un día vino un compañero y me dice, che vos haces animación, tipo, te va a regustar, te va a recopar y me recopé, vine y me recopé. Por mi lo conocí porque yo estaba en el liceo y empezaron a ir a hacer como talleres y me empecé a sumar ahí. Y después hablé con los organizadores, los coordinadores y le dije si podía iniciar y estuve un tiempo para iniciar, pero después empecé, me gustó. A mí también a mí me invito a un compañero, tipo, yo entré, porque tal, me empezó a gustar también. Me empezó a decir cómo eran las cosas, cómo se hacía todo y también me recopé. Al principio como que no me convencía a venir o no sé, como que me parecía extraño y solo venía porque me habían hablado del campamento y eso. Pero cuando entré ahí lo diferente que era, la cantidad de actividades que se hacían y todo. También que te llevas con gente que capaz que pensabas que nunca te ibas a hablar y esas cosas. Y te abre puertas porque conoces a la gente que te puede ayudar para muchas cosas. Y no sé, siento que también estás ayudando a personas a que tengan otro tipo de actividades que antes no tenían. Entonces para el menos gurises está buenísimo. No, está bueno, tipo, antes yo de entrar acá, tipo, me resentía, así, fuera de todo. Pero después me empecé a enterar cómo se hacía, o sea, cómo era el grupo organizador. Y, tipo, me empecé a recopar porque está de más. Entonces participar de actividades, ser coordinadora, ser parte de coordinación, está de más en ese tipo. Ahora está muy bueno. Lo que hacemos generalmente es reunirnos en el Centro Cívico de Osado y organizar cosas para el barrio. Como fue la Corre Caminata, o sea, distintas actividades para el barrio. No, o sea, buscamos actividades que se involucren, o sea, tanto con nosotros como el barrio. Que no sea solo un grupo de nosotros o solo el barrio. O sea, que estemos las dos cosas en la misma actividad. Y ahí se trata de participar todos. Bueno, nosotros lo que pensamos realmente, miramos más por la gente del barrio, por la familia que se pueda sumar al aportar, que por nosotros. Nosotros lo que hacemos es ayudar. Hacemos a alcanzar personas que quieran participar de distintas cosas. Y más bien miramos por eso. Primero nos juntamos nosotros y hacemos reuniones y vemos quién va a estar en cada cosa, quién quiere estar. Y ahí nos separamos y después en cada grupo cada uno dice lo que quiere. Se hace el grupo, se habla y se promociona por el barrio. Durante como dos o tres semanas para que le vayan intereses, no sé, en lo que se va a hacer. Por ejemplo, ahora con lo del campeonato de fútbol van muchos, tipo, adolescentes. Y van muchísimas madres. Yo he visto, tipo, que van las mamás y van los niños también. Y eso también está bueno porque es como que participa la familia. Ah, se recopan, tipo, cuando estamos en el... Ahora que estamos en el campeonato de fútbol, tipo, se recopan así. La gente afuera que le pregunta cada rato si puede involucrarse o cosas así. Y se reenganchan. Porque hay gurises que están en cualquiera, por así decirlo, y se copa y viene acá. Y nos pregunta cosas y si quiere ingresar al grupo. Ya somos como 50 gurises que están participando, chiquitinas y chicos. Y está muy bueno eso. También hay muchas cosas que antes nos decían en el barrio que nunca pasó acá. Como la correcaminata, que hubo muchísima gente que participó y los campeonatos que nunca hubo, así. Algo para hacer. La convivencia entre las personas y eso. O sea, es bueno. Para organizar un campamento lo que hacemos es pedir donaciones, organizar el tiempo, el día. Para ir a tal lugar para poder, o sea, pedir permiso a ver si nos podemos quedar ahí, en ese lugar. Es que ir a los liceros para hablar con los profesores, para poder estar en esa clase un tiempo. Para hablar con los alumnos, en esos talleres, para que se vayan integrando a los de todos los de ahí. Y después se hace como una jornada de integración y van todos, todos los que vienen al campamento. Y ahí se hacen juegos y todo, como una preparación para el campamento. En sí al campamento van los organizadores y los que participaron de los talleres. Con algunos profesores también que van. O sea, los que quieren ir, van y tal. Coordinadores y también van a la ayuda, ¿no? Para la cocina y eso.